... Bueno, buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Mariano Feli, voy a estar a cargo de la moderación de este taller en el cual se van a presentar los resultados de ensayos de agricultura de precisión. Les comento rápidamente, ya supongo que lo deben saber, pero bueno, la metodología consta de una breve presentación de unos 10, 15 minutos y después se abre un espacio para preguntas. En ese caso, bueno, les vamos a pedir que lo hagan levantando, indicando, o sea, para realizar la pregunta, levantando la mano se les va a alcanzar el micrófono. La presentación va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Juan Pablo Vélez. Juan Pablo trabaja en INTA Manfredi, desde el año 2005 está trabajando como responsable de la red de ensayos de agricultura de precisión y coordinando el proyecto de máquinas precisas y agrocomponentes. Bueno, nada más. Les pedido también, por favor, si pueden poner los celulares en modo silencio para que sea más... Le damos la palabra a Juan Pablo, gracias. Bueno, buen día a todos. Mi charla básicamente va a consistir en explicarle un poco la metodología de trabajo de INTA, acompañado con algunos resultados de los trabajos que llevamos a cabo tanto a nivel experimental dentro de la estación experimental Manfredi como en los diferentes aportes que hacen los colaboradores nuestros que son productores y técnicos que están distribuidos en todo el país. Bueno, el trabajo nuestro consiste principalmente en información constante en la tendencia de desarrollos, en la evaluación de la performance de los equipamientos que hay comercialmente en Argentina o que están a nivel de adopción primaria, digamos, como a nivel de adopción... Como recién entrando al mercado de tecnologías de agricultura de precisión evaluamos el impacto agronómico y económico de la implementación de los equipos y la metodología. Es decir, no solamente conformarnos con que el equipo está, existe y que tiene una utilidad según las empresas proveedoras de esos equipos o de servicios, sino también nosotros ayudarnos tanto a ellos como a los productores a encontrarle el mayor beneficio a los productos. Eso en forma tanto agronómica o económica. Interacción constante en pos de los nuevos desarrollos con las empresas manufacturadoras argentinas. Estamos muy ligados a ellas y tenemos una relación bastante fuerte con casi todas las empresas proveedoras de tecnología electrónica como la de maquinaria, ¿no? Lo de los fierros. Y, bueno, básicamente acompañamos en el desarrollo y acudir a nosotros y nosotros acudimos a ellos también cuando vemos alguna novedad que puede ser adoptada acá en la agricultura argentina. Búsqueda constante a nivel mundial, eso con los viajes que se hacen constantemente y, bueno, con los diferentes nodos que tenemos en diferentes puntos del mundo. Tenemos una red bastante grande de colaboradores, de técnicos y profesionales que, bueno, nos aportan constantemente de las innovaciones y nos definen ciertas líneas de trabajo. Experimentación adaptativa de los equipos de desarrollo de todo el mundo. Si descubrimos algún equipo que puede estar llevando a cabo un trabajo acorde a las necesidades del agro argentino, lo que hacemos es probarlo y hacemos adaptaciones correspondientes. Un equipo que funciona correctamente en Estados Unidos o en Europa no necesariamente tiene que funcionar de la misma manera acá, con sus ajustes y según las condiciones típicas del campo argentino. Desarrollamos protocolos de trabajo para la implementación de técnicas. Esto va acompañado de la capacitación bastante fuerte que hacemos. Uno de ellos es el más fuerte que hacemos es el curso de agricultura de precisión que llevamos a cabo todos los años. Los talleres de software y, bueno, las atracciones personalizadas que hacemos constantemente en las estaciones experimental. Ver que nuestras puertas están abiertas constantemente para cualquiera que quiera capacitarse o entender más de lo que es agricultura de precisión. Bueno, capacitación sobre el uso e implementación de tecnologías en agricultura de precisión está más ligado también a lo que a nivel productor y a lo que es maquinista. Hacemos también capacitaciones a los que se encuentran en primera persona, digamos, con la tecnología, que son aquellos que la manejan y, bueno, la manipulan. Y, bueno, básicamente esto deja como productos y viene una gran red de trabajo, una gran cantidad de personas, amigas y empresas y productores, deja también como producto resultados a campo, datos agronómicos y económicos que son importantes también, y bueno, que son parte de nuestros trabajos publicados en la web y en los diferentes medios y en las revistas. Muchos de los resultados que web presenta seguramente los han visto, o sea que todos los publicamos. Uno de ellos, por ejemplo, es la evaluación de los diferentes sistemas de controladores de presión sobre los cuerpos de siembra, por ejemplo, en lo que es Baratec, en este caso que fue lo que tuvimos experiencia y la experiencia con Precision Planting. Básicamente, detrás de todo esto hay un gran trabajo como uno de vinculaciones tecnológicas con diferentes empresas y, bueno, para dar un ejemplo, Baratec es una empresa que prepara autos de carrera y fabrica amortiguadores y decidimos evaluarlos en el estabilizador de cuerpos en la siembra. Básicamente consiste en retirarle los resortes que son los que obligan al paralelogramo a estar en contacto con el suelo y los reemplazamos por otros elementos más estables, digamos, que permiten un mayor copiado o mejor copiado del terreno. Voy a pasar rápidamente, ya que el tiempo no es mucho. Esos son los resultados, por ejemplo, del actuador hidroneumático Precision de Baratec. Se probaron a diferentes profundidades, a diferentes velocidades, y esos son los datos que arrojaron tanto en la uniformidad y en la profundidad de siembra, en la uniformidad del paseamiento entre plantas y en el promedio de rendimiento. Hubo diferencias consistentes a favor de los sistemas evaluadores. Siguen las pruebas, todavía estamos con ensalos en pie y algunos recién cosechados para tener datos más consistentes. Y básicamente lo que se trata de explicar es que la concentración de las correctas separaciones o las correctas uniformidades de siembra se mantiene mucho más dentro de los márgenes aceptables con los sistemas estabilizadores del cuerpo que con los sistemas convencionales del resorte. Este es el actuador neumático de Precision Planting, es un sistema neumático, es como un amortiguador neumático de los colectivos de la pulverizadora puestos en el panel de los gramos. Se saca el resorte y se pone este sistema neumático, de copiado neumático. También hay diferencias, si bien a lo mejor para algunos parece poco de diferencia de kilogramos, estamos hablando de diferencias de 400, 500 kilogramos, pero esos 400, 500 kilogramos hay que valorarlos en el margen que nos queda en el bolsillo y eso es el porcentual con respecto al movimiento general económico es mucho más alto. O sea, no es lo mismo el 20% de todo el movimiento económico que hacemos en el campo que el 20% de lo que nos queda en el bolsillo. Eso se trata también de plasmar los trabajos y tratar de explicarlo mejor al productor para que entienda los beneficios de la adopción de la agricultura de precisión. Esta es la metodología nuestra, nosotros trabajamos mucho con monitores de rinde, casi todos los alzados que evaluamos son con monitores de rinde, tiene una precisión suficiente como para saber más diferenciar hasta muy poquitos kilogramos de tratamientos. De todo modo, nos aseguramos de que los tratamientos sean con varias repeticiones para eliminar cualquier ruido, es el esquema que tienen acá al costado, a la derecha es el mapa rojo y verde, son las diferentes repeticiones con polmo neumático y con resorte, bueno, esas son las gráficas de cada uno de los bloques, tratamos de hacer muchos bloques, es decir, muchas repeticiones para diluir cualquier factor que nos pueda meter algún ruido. Bueno, se ve ahí como con un poquito de kilogramos, la mayoría de los beneficios es a favor del pulmón neumático, el azul está en casi todos los bloques, está por encima del rojo que es el resorte. Otra herramienta que hemos evaluado, dentro de lo que es la estación de perimetal, desde el corte por sección a la siembra, mientras podemos, hacemos evaluaciones a campo, tal como en este caso que hicimos algunas evaluaciones de cosecha manual, mientras podamos. Los tratamientos fueron simples, en el corte por sección tenemos tres situaciones, el solapamiento, un solapamiento, sin solapamiento que sería el corte por sección, el corte por sección evita el solapamiento, especialmente en las cabeceas, el corte por sección se incrementa el impacto del beneficio del corte por sección en función de varios factores, por ejemplo, del tamaño, la forma del lote, la cantidad de obstáculos que tengamos. Mientras mayor es, más chiquito es el lote, o mientras mayor es la irregularidad del límite del lote, o mientras más obstáculos tenemos, el corte por sección de la sembradora incrementa los beneficios y el impacto económico. Esto es a nivel de cabecera, pues se hizo una cosecha manual, en donde se va a ver el rendimiento del solapamiento, sin solapamiento de semillas, más solapamiento de fertilizante, que es en el caso de que si se siembra y se fertiliza con la sembradora, ahí tenemos dos tipos de solapamiento, el de semillas y el de fertilizante. Y en el caso de que la fertilización se haga al boleo, o posterior a la siembra, el solapamiento va a ser solamente de semillas. Entonces se evaluaron los tres tratamientos, sin solapamiento, solapamiento de semillas más fertilizante, y solapamiento solamente de semillas. Esos son los beneficios, las diferencias en el rendimiento, 11,88, doble densidad más doble fertilización, el testigo que sería sin solapamiento, 13,88, y doble densidad, doble fertilización, 14,75. Este año fue muy particular, muy llovedor, y de cierta manera con el testigo nos quedamos cortos con la densidad. Hubo una respuesta al incremento de la dosis de algunos kilos que fueron positivos. Pero en general, aparentemente, la doble densidad, la doble fertilización, tuvo un impacto positivo. Pero ya vamos a ver los números. Bueno, se valoran los pesos de grano también, que hubo una cierta compensación del testigo, es decir, el testigo sería el simple fertilizante, si solapamiento de semillas, hubo una compensación del peso de grano. En fin, son datos secundarios que después no podemos discutir en las consultas. Lo que evaluamos, lo que evaluamos a fin y a cabo, son el resultado económico económico en dólares en margen bruto. Este es el resultado final de la ensalda. Impacto del piloto automático en la siembra y en la cosecha del maní. Hemos tenido beneficios de hasta mil kilogramos, más de mil kilogramos, utilizando el piloto automático, en las pérdidas. En las pérdidas que se llevan a cabo en el arranca o en el descapotador y en la cosecha. Pulverización selectiva. Hemos hecho muchísimas experiencias en pulverización selectiva. Una de ellas es esta del lote. Esta es una colaboración de un productor en la zona de Jesús María, en la cual nos facilitaron los mapas de rendimiento. Evaluamos también la veracidad de los datos y el impacto económico que este tiene sobre la utilización del detector de maleza, básicamente. En este caso, en el WIDIT y en la foto hay un GRIS CICLE. En la explicación variable, evaluamos los motores, tanto eléctrico como hidráulico como mecánico, y los diferentes monitores, cómo responden. Este es un ejemplo del trabajo que hacemos, el testeo, en qué velocidad es el cambio de la densidad y en qué velocidad del cambio de la densidad o la estabilidad de la densidad ante el incremento o la disminución de la velocidad de siembra. ¿Cómo se estabiliza? ¿En qué velocidad de estabilización tiene la densidad de siembra en función de la velocidad? Estos son los puntos, el punto medio que debería seguir. Y bueno, estos son los datos que rarojan el análisis estadístico. Y hablando un poco de la red de ensayos, hemos conformado una red de ensayos de agricultura de precisión en la cual nos permite controlar un poco las diferentes dudas que tenemos, homogenizar un poco las dudas, ya que nos bombardeaban constantemente con una multiplicidad de dudas y situaciones que a nosotros físicamente nos es muy difícil seguir, digamos. Nos recibimos dudas de 9 de julio, de la barriga, de San Luis, de la respuesta o el impacto que tiene la dosificación variable en diferentes cultivos enzimas de maíz, trigo, soja. Para uniformar un poco y concentrar las dudas y organizarnos un poco, realizamos o conformamos la red de ensayos de agricultura de precisión. Básicamente, esta se rige bajo un protocolo que primeramente lo ideamos los técnicos de agricultura de precisión, luego se discutió en la primera reunión de foro, se hicieron las correcciones, se llevaron a un acuerdo de los puntos que debían seguir y se hicieron los diferentes ajustes, se brindaron ese protocolo al productor, hicieron sus mensajes, traen los datos, los evaluamos en el segundo foro, se vuelven a hacer los ajustes del protocolo y así sucesivamente hasta llegamos que va a ser la perfección del protocolo en algún momento. El protocolo consiste en diferentes tratamientos que se evalúan tanto en maíz, en soja y en trigo, se evalúan diferentes fertilizaciones, en diferentes densidades, se cruzan la variabilidad y bueno, consiste en 10 pasos fundamentales que es la delimitación de la zona de manejo, las zonas más contrastantes, la programación del muestreo de GPS, el muestreo de la fertilidad, o sea, la caracterización de las zonas de manejo, la interpretación de los datos analíticos, la caracterización de los suelos con toda la información que podamos arrojar, tanto digital como a la experiencia de campo, mapas de suelo, imágenes satelitales, lo que sea, después se siembra los tratamientos cruzando la variabilidad, se comienzan a registrar unos factores predominantes o nosotros creemos que son importantes, como por ejemplo las precipitaciones, se hace el muestreo de fertilidad química a la madurez fisiológica y bueno, después se cosecha con monitor de rinde, esos datos, todo eso está protocolizado, está en la página de internet y se protocoliza también la evaluación de los resultados, se brinda un video y los software necesarios para analizar los datos y se protocoliza también la presentación a través de PowerPoint. Este es uno de los casos que justo vino el dueño y el propietario del lote acá, Iván Rubati que siempre nos da una mano y está contentemente apoyándonos en nuestras locuras que llevamos a cabo en el campo, en la zona de Pampaldasta en Córdoba, en el centro de Córdoba, es un cultivo de maíz, bueno, se delimitaron tres zonas de manejo y esto es un ejemplo básicamente de lo que es el ensayo. nosotros invitamos que si bien es importante revisar la dosificación variable y acudir a las empresas que nos ayuden y nos den la mano en este proceso que nos resulta por ahí muy dificultoso debido a su complejidad, lo invitamos a que testeen esa información y ese dato que le están arrojando las empresas o que hemos creado nosotros, que hemos generado nosotros con nuestro conocimiento. Eso nos permite generar un feedback y un conocimiento. Si bien es un análisis post-mortem, nos da herramientas suficientes como para aprender y aplicar esa tecnología o ese manejo que hemos aprendido a los años siguientes. Por eso es importante llevar a cabo el protocolo lo más ajustado posible especialmente con lo que es datos de análisis de suelo y precipitación. Bueno, se hace la prequisición, se cruzan los tratamientos y luego se cosecha con mapa de rinde y se analiza con software. Todos brindamos nosotros hasta el software. Esos son los tratamientos. Luego se analizan, se hacen gráficas simples y lo cual a nosotros nos permite obtener una razonal sobre los resultados de las curvas. Bueno, después se hace, se ayuda a calcular el beneficio económico de diferentes tratamientos o las diferentes alternativas que podríamos haber adoptado en ese momento. Esos son los datos, el resumen de algunos de los datos que hemos tenido este año. Lugati, que está fallada, está Rivetio de la Barría, 9 de julio, la zona de Río Cuarto. Hemos tenido datos en que la doce variable no acompañaba la situación en ninguno de los casos y cualquiera de las situaciones hubiera dado un efecto negativo y hemos tenido casos en que la mayoría dio un impacto positivo en el margen. Lo azul es maíz y lo negro es soja. Bueno, el resumen de tendencia como para culminar, nuestra tendencia, nos tratamos de acompañar todos estos ensayos siguiendo una tendencia que es la automatización, la robotización, el desarrollo de la sustentabilidad ambiental, la interconectividad, flujo de datos, mayor flujo de datos digitales, bueno, todo lo que está de moda ahora es lo que son la nube de datos, tratar de acompañar toda esa tendencia y lo que creemos muy importante y que es el futuro digamos de la producción primaria y de la producción de alimentos que es la trazabilidad. Para más de la información y si quieren ahondar un poco en los conocimientos los invitamos al curso de agricultura y depresión que se van a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre, seis salones en simultáneo, capacitaciones en SOSWA y gente experta de todo el mundo y concurrentes a participantes de todo el mundo también que van a estar ahí. Esperamos una gran convocatoria y la entrada es libre y gratuita excepto para los talleres de software y bueno, va a haber dinámica y estática como todos los años así que bueno, los invitamos a todos y eso fue todo. Muchas gracias. Sí, buenos días. En uno de los últimos gráficos de barra donde mostraste los resultados es ahí mencionaste de que bueno los negativos de Ferreros me parece que no alcanza a leer bien me pareció que dijiste me entendí mal de que en cualquiera de las situaciones en ese caso por más que hubiesen modificado o no aceptaron con las dosis variables que digamos presupuestaron que prescribieron igual hubiese dado negativo Sí, eso puede ser por varios factores Bueno, por ahí lo digo un poco rápido disculpen que no expliquen más nosotros damos un protocolo de trabajo que cruzamos la variabilidad con los diferentes tratamientos por diversas causas ya sea porque la variabilidad del lote principalmente porque la variabilidad del lote no justificaba a la adopción de la agricultura de precisión tanto como la inversión de los equipos que consideramos que eso es relativo porque no son tan costosos pero básicamente en este caso puede ser por diversas situaciones pero en este caso es por la uniformidad del lote no había una diferencia en el RINDE que justificara la disminución o la disminución del rendimiento la disminución del fertilizante impactó negativamente en el rendimiento lo cual no conseguimos un ahorro sino que una pérdida de rendimiento o el incremento de la fertilización nos llevó a cubrir los costos del incremento de la producción digamos ¿no? ¿está claro? Hola te hago una consulta con el tema de análisis de datos que por ahí ustedes miren la agricultura de precisión mediante la compra y venta de maquinaria agrícola y insumos de agricultura de precisión pero eso no refleja en realidad cuántos productoras realmente están analizando esa información y la están usando eso por un lado y para cerrar la idea es qué llegada ustedes proponen para llegar al productor y realmente darle una ayuda para analizar esos datos mediante software gratuitos y bueno ustedes si bien tienen este taller anual pero no todos los productores pueden llegar a eso por distintas cuestiones no sé hay alguna propuesta de hacer un taller anual no online sino en alguna cooperativa en algún salón en distintas zonas algo de ese estilo gracias bueno respecto a la nivel de adopción nosotros nos guiamos principalmente por la circulación de los equipos en la superficie cultivable es el único dato tangible que nosotros tenemos en cuanto a las ventas de los equipos después va acompañado con encuestas que hemos realizado que es cierto si bien hay muchos equipos dando vueltas en Argentina y en producción el nivel de adopción especialmente que el factor que uno mide es de la dosificación variable es muy baja hay diferentes factores por los cuales no se no se avanza en la dosificación variable hay muchos desarrollos y se tiende a simplificar todo y creemos que se va a destrabar y aún más con el recambio generacional va a haber una explosión en la adopción de dosificación variable porque no solamente una tecnología intuitivamente atractiva sino que tiene impacto económico a nivel de los lotes digamos tiene un impacto económico lo estamos viendo con la red de ensalos que eso es lo que queríamos probar si bien la metodología detrás es cuestionable o se puede equivocar la red de ensalos no permite conjeturar eso porque la gama de fertilizantes se prueban todas los cultivos se prueban todos entonces agronómicamente la agricultura de precisión de dosis variable es beneficiosa ¿qué hacemos nosotros para destrabar todo eso? estamos en constante capacitación nosotros damos capacitación si bien nombramos acá el número 13 del curso estamos divididos en cuatro tratando de abarcar toda Argentina con el nivel de demanda que tenemos no solamente como nosotros somos un programa nacional y hacemos capacitaciones en todo el país estamos trabajando constantemente con las empresas para facilitar y darles herramientas nuestras que nosotros conocemos no solamente la tecnología y la usamos sino que pisamos el campo constantemente estamos recién estuvimos reunidos con una de las empresas desarrolladoras de software intercambiando opinión y ¿qué se puede hacer para que esto sea cada vez más amigable para hacer de alguna forma más fácil y tratar de automatizar cada vez más se puede automatizar hay trabajos que son muy sistemáticos y que se pueden llegar a automatizar van acompañados con un alto contenido cronómico digamos pero se pueden automatizar y se está trabajando de todos modos lo que es la dosis variable nosotros lo que tratamos es que a los ingenieros ahora como les digo es aplicar nuestro conocimiento de la universidad no es otra cosa no es nada raro a nivel zona antes era fácil porque teníamos las excusas de que no podemos variar el lote entonces veíamos todo parejito y punteábamos a uno lugar y hacemos todos dosis uniformes ahora no tenemos excusas y necesitamos avanzar de forma agronómica y tenemos muchísimo para hacer porque los suelos de Argentina son muchos son variados por eso estamos trabajando mucho bueno actualmente estamos trabajando muy fuertemente Fernando está Fernando Caramos el miembro del producto está avanzando muy muy fuertemente con el tema de los colegios se ha logrado sistematizar o poner dentro de lo que es la currícula la escuela secundaria lo que es tecnologías aplicadas a la agricultura básicamente son todas las herramientas de agricultura de precisión y hay una currícula y dentro del curso de agricultura de precisión si bien nosotros programamos el 24 el 25 de septiembre el 26 de septiembre es abocado pura y exclusivamente a los profesores de las escuelas agrotécnicas va a haber 200 profesores asistiendo a ese curso esa capacitación que hacemos personalizada con los técnicos de INTA y con los técnicos que van a a colaborar digamos con el curso ¿qué tal? buen día y me gustaría consultar ¿cuál querés o cuál recomienda INTA que es la mejor forma o metodología para cuantificar la variabilidad del lote? no tenemos ninguna metodología predilecta digamos todas las metodologías se adaptan a un suelo en particular es difícil decir que la vastra ver sirve para todos los lotes y todas las condiciones o que el NDBI sirve para todos los lotes y todas las condiciones lo que sí sabemos es que el monitor de rinde está al alcance de muchos y que no lo sabemos aprovechar y partimos de la base del monitor de rinde porque el 50% de los monitores de rinde o el 60% terminan en una caja en una guantera dando vueltas y no se aprovechan entonces si no aprovechamos esa información que la tenemos al alcance es gratis no tiene sentido avanzar mucho en otras tecnologías las trabajamos y estamos a favor de ellas pero a nivel de adopción y de capacitación básica arrancamos con el monitor de rinde porque no solamente nos da la zonificación sino el rinde de ese lote los potenciales rinde con las diferentes condiciones ambientales que se hayan llevado a cabo una pregunta respecto a los ensayos ¿podrías hablar un poquito por cultivo cuáles son los resultados de que la soja sea menor si es positivo en el caso de la soja y un poco en qué cultivos se ven más ventajas y las variables sobre todo mayores ventajas o mayores ventajas que vemos quizás por la facilidad de las gramíneas creemos que tenemos una deuda pendiente con soja la mayor ventaja es observar en las gramíneas en lo que maíz personalmente que tengo más experiencia y trigo en soja creemos que hay mucho para mejorar todavía e investigar no responde a la densidad o sea es muy estable las diferentes densidades de siembra y bueno no se fertiliza con nitrógeno sino con fósforo pero queda muchísimo trabajo para hacer que físicamente por ahí no se excede micronutrientes fósforo pero bueno hay más hay muchísimos cultivos que estamos trabajando estamos trabajando en dosis en manejo de sitio específico hasta de manzana ¿me entiendes? pero queda mucho por estudiado todavía Juan Pablo por ahí para aclarar un poco si puedes comentar respecto a la pregunta que hacían ahí de la llegada o sea resumir cómo trabaja la red de ensayos o sea si bien Intaman Freddy es quien coordina pero las diferentes experimentales en las diferentes zonas están entendiendo problemáticas si bueno hablamos de la red de ensayo pero en sí el producto es una red que tiene varias bases digamos Marco Juárez San Luis Barro el Chakra Experimental Barro bueno Paraná Paraná está Ricardo Mankyori que es uno de los grandes miembros de este equipo se les capacita cada uno de los técnicos de INTA y bueno esos técnicos de INTA tratan son la primer rama digamos del árbol y desde ahí parten como nodos a las diferentes regiones se trata de atender mediante las las agencias de extensión y de las unidades digamos experimentales se trata de atender las diferentes demandas pero bueno básicamente aportan en cuanto a capacitación y hacemos ciudadano en el medio están aprendiendo de nosotros y a la vez están capacitando a productores así que acerquesen a la unidad que tenga cerca con robores en el que haya algún técnico trabajando en la temática y nosotros estamos bajamos líneas a donde sea con tal de tener datos y bueno que esto les sirva a todos está no sé si si yo soy de la zona de desarrollo nosotros trabajamos en ambiente con mapas de tosca y recién decía que por ahí tenías experiencia más en la viña nosotros ya hace un tiempo que variamos densidad de trigo cebada quería saber si tenías alguna experiencia parecieron en densidad de siempre no para ser sincero no tenemos en cuanto a cebada y trigo no tenemos experiencia tenemos otro tipo de experiencia en cebada y trigo que es el mapeo de proteínas que hicimos inclusive ahí en esa zona hicimos pero como te digo todavía tenemos materia pendiente y una de ellas es evaluar diferentes tipos de manejo para esas zonas que son limitantes y ver el impacto en la calidad del grano bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo agradecemos a Juan Pablo le recordamos la fecha de realización del curso donde seguramente van a poder proveerse más información sobre estos temas es el 24 y 25 de septiembre es gratuito es Anita Manfredi provincia de Córdoba agradecemos a Juan Pablo y bueno estamos esperamos que que puedan asistir y verlos nuevamente en Manfredi gracias muchas gracias